Veo la cicatriz en su corazón, yeah El rencor se le nota, lo veo en sus ojos Se volvió tóxica tras una relación Y ahora quiere vengar sus sentimientos rotos La nena se ha vuelto peligrosa, combina sus labios rojos con la rosa Una vez le fallaron, ahora se la goza y se cansó de llorar por ti La nena se ha vuelto peligrosa, combina sus labios rojos con la rosa Una vez le fallaron, ahora se la goza y ya no va a llorar por ti Trae otra botella por favor, creo que la noche es de ella y sola le va mejor Se quita la ropa porque hace calor, no le importa que le digan diablo, ahora es su profesión Y ahora perrean sola, sola no le gusta que nadie la controla, hola Tiene pretendiente haciéndole la cola, ella maneja en la disco, no importa la hora El que se enamora pierde, por eso su corazón lo siente Antes era la buena, pero se volvió una delincuente El que se enamora pierde, por eso su corazón lo siente Y el romance lo manda al corazón y se relaja porque todo es un relaj La nena se ha vuelto peligrosa, combina sus labios rojos con la rosa Una vez le fallaron, ahora se la goza y se cansó de llorar por ti La nena se ha vuelto peligrosa, combina sus labios rojos con la rosa Una vez le fallaron, ahora se la goza y ya no va a llorar por ti Ella no piensa cambiar, que vengan los que quieran que lo va a batear Su bicho se le fue viral, ojos que te vieron ir, jamás te vieron regresar Su vida es un show, show y ahora le toca brillar Ella es peligrosa, pero pa' atrás no va a virar Su vida es un show, show, pero pa' atrás no va a virar No lo frezcan a nana, sola se lo gana Peligrosa, la nena se ha vuelto peligrosa Combinan sus labios con la rosa, con la rosa Yo soy de night Natito Ren Olai Music Pro Music arbeiten El prende El Rel Tentra Ya Gracias por ver el video.